Estamos ya en compañía de dos invitados, por un lado el señor Pablo Santa Cruz de la empresa AgroPotu y también con el señor Cirilo Paniagua. Vamos a estar hablando acerca de las plantas medicinales, toda una investigación que se lleva a cabo ya hace 30 años, así que un tema bastante interesante que lo vamos a estar desarrollando. Bienvenidos, ¿cómo están? Muy buenas tardes para vos, Laura, y para la teleudiencia también. Bueno, gracias por estar acá para hablar acerca también un poquito del legado que dejó el señor Cayo Escabones, toda esta investigación trascendental, me imagino, con relación a las plantas medicinales de nuestro país. Gracias también por el espacio, Laura, y toda una trayectoria con el ingeniero Escabones, que lastimosamente ahora queda un poco atrás de eso por la partida de nuestro gran amigo. Bueno, ¿qué nos puede comentar? ¿Desde cuándo comenzaron estos estudios sobre las plantas medicinales que tenemos aquí en nuestro país? Y desde el año 90, más o menos nuestro concayo, nos conocimos y empezamos el camino de esta trayectoria, la investigación de plantas medicinales y el desarrollo también productivo. Empezamos en la zona de Irún, allá en Cazapá, y actualmente tenemos en la cordillera del Icutiruzú nuestro terreno y estamos desarrollando. ¿Hay plantaciones? Tenemos plantaciones y trabajamos con 100 familias paraguayas y estamos trabajando ya más o menos con 6 comunidades indígenas. Estamos creando también focos productivos en distintas partes del país, estamos creando ahí en la zona de Chorloró, después en la zona de Condé Martínez, más o menos en 6 partes estamos creando focos productivos. Excelente. Lo que creemos eso es asociar después para poder tener volumen y calidad. Yo estuve por Europa y he visto un modelo muy interesante, le llaman ellos cadenas productivas. El consorciado de cadenas productivas es uno de los mayores consorciados que está en Europa. Estamos asociados a 30 países ya en esa organización. Perfecto. Bueno, estamos hablando de cuántas hectáreas de plantaciones tenemos actualmente. Y estamos aproximadamente ahora entre 120 a 150 hectáreas coordinadas con las familias campesinas y con las comunidades indígenas. Además de eso también estamos haciendo recolecciones de planta nativa, manejo también para que no se extinga. Ah, qué excelente. ¿Dónde hacen esas recolecciones? Y hacemos la corillera de Uterusú y después en las comunidades indígenas. Trabajamos más o menos en un área, el Cerro de Uterusú tiene un área de 24.000 hectáreas, rodeado por 6 municipios. Estamos creando también focos de producción que queremos asociar para desarrollar el consorciado. Además de eso nosotros tenemos una cámara, la Cámara Paraguaya de Plantas Medicinales, en donde Cayo también fue un socio fundador y a través de eso queremos consolidar las cadenas productivas. Excelente. Bueno, cuando decimos plantas medicinales, específicamente las medicinas que obtenemos a partir de estas plantas, ¿para qué enfermedades, por ejemplo, van dirigidas? Impresionante. Hoy en día sí que hay muchas investigaciones y el mundo está interesado, quiere volver otra vez a lo natural, porque yo creo que es la mejor alternativa para curar las enfermedades, solo que nos faltan investigaciones, descubrir las propiedades, el uso, los manejos y hoy en día está muy avanzado eso. En los países donde nos vamos siempre, la mayoría están muy interesados en ir desarrollando el descubrimiento de las propiedades y de los manejos. ¿Cuál fue ese último descubrimiento con el que se quedaron asombrados, digamos, dentro de las plantas medicinales? Y está, por ejemplo, la esencia de orégano. Es impresionante las propiedades. ¿Qué tipo de propiedades encontramos? Y tiene antiparasitario, antifúngico, anticancerígeno. Es impresionante. Hay que entrar, hoy en día se tiene mucha información y hay que entrar y descubrir todas las propiedades. Yo tengo amigos, por ejemplo, un país de la zona que tenía cáncer de colon y se trató con eso y en un año desapareció la enfermedad. Excelente. Bueno, también podemos hablar con el señor Cirilo Paniagua, también como su experiencia, a través de estas plantas medicinales, toda la producción. ¿Qué es lo que están realizando actualmente? Y siguiendo lo que dijo don Pablo, es muy amplio el mundo de las medicinales, aromáticas y condimentales. Y de hecho, la mayoría de las plantas tiene propiedades. Y con el ingeniero de escabón estamos últimamente haciendo la parte de esencia. Cuando empezamos a investigar, digamos, lo que se puede sacar, o sea, el porcentaje de aceite de cada especie. Y con otros amigos de la empresa también, sacar las propiedades. Es impresionante, como dijo don Pablo, la capacidad que tienen las plantas medicinales. Antioxidante y, aparte de todo lo que él dijo del orégano, es fungicida, antioxidante. Y generalmente se está descubriendo cada vez más propiedades de más especies. No solo el orégano, está el romero. Ahora, ¿cómo se comercializan estos productos en nuestro país? Y también me imagino que envían producción al exterior, ¿verdad? Sí, sí. Así mismo. Yo, por ejemplo, soy proveedor de Mique, que es una empresa conocida. Sí. Arcoiris también, en parte. Pero faltan todos los productos porque no tenemos todavía ese volumen, inclusive, para cubrir el requerimiento de las empresas acá en nuestro país. ¿Qué faltaría? ¿Más maquinaria? No, no, no. Yo creo que tenemos que aumentar más las producciones y muchas veces nosotros no tenemos la capacidad en forma privada para desarrollar porque tiene muchos costos y la parte financiera no está a nuestro alcance. Y la institución del gobierno casi no se preocupa, ellos más bien se preocupan por otro problema que por el desarrollo, por ejemplo, de este rubro. Paraguay tiene mucha fama en el uso de plantas medicinales. Nuestro ancestro se maneja solamente con eso. Entonces, donde nos vamos en otro país se nos pregunta y Paraguay tiene una potencial inmenso, una potencialidad inmenso si desarrollamos eso, pero... ¿Y ustedes, señor Pablo, se acercaron a gente del gobierno para ver si se realiza alguna mesa en conjunto para poder trabajar este tipo de inquietudes que tienen desde su sector? Lastimosamente, nuestro político parece que no asimilan las cosas. No le dan importancia. Ellos vienen solamente cinco años y cuando se cambia vienen otra gente, entonces totalmente vienen con otra mentalidad y cuando se empiezan las elecciones, ellos más se preocupan de las elecciones, menos que, por ejemplo, desarrollar el sector productivo. Y Paraguay es muy rico. Nosotros no viajamos en otros países y vemos la potencialidad que Paraguay tiene, pero lastimosamente acá a nuestro gobierno no le interesa eso. Falta mayor interés también. Y yo creo que hay que crear un grupo más o menos permanente, como en el Brasil, un proyecto a largo plazo y respetar eso, por lo menos. Pero acá cuando hay cambio de gobierno, totalmente cambian las cosas, entonces tenemos que empezar en nuevo. Pero de hecho que nosotros en forma privada continuamos el sendero. Ese trabajo, digamos. Pero a ver también un poquito acerca de, como dijimos al principio, el legado que dejó el señor Cayo Escavone con relación a la investigación de estas plantas medicinales tan importantes que ustedes están nombrando. Estos libros que se han quedado, ¿verdad? Sí, sí. ¿Podemos hablar de eso? Sí. De hecho que Cayo fue un protagonista muy interesante en el desarrollo de plantas medicinales, porque anteriormente sí que casi nulo era el desarrollo de plantas medicinales en Paraguay. Y como hace 30 años que nosotros empezamos con Cayo, con muchas dificultades porque no tenemos el respaldo necesario, por ejemplo, de las instituciones. Entonces teníamos que desarrollar así en forma personal, nos aventuramos. Pero hoy en día, por ejemplo, ya está bien ubicado. Pero existen esos libros. O sea, ¿cuántos hay? Cuando hablamos con el ingeniero de Cabón, el deseo era más o menos cambiar el mundo agrícola. Porque las producciones tradicionales son muy exigidas en costo de producción para el productor. Sin embargo, tendría que haberse... O sea, es un cambio de paradigma grande al sueño de Cayo de Jabones, para darle a la planta medicinal, a lo que es la planta, su lugar en la economía paraguaya, como rubro de renta principal. Porque recién hasta hace pocos años, por ejemplo, en la Universidad Nacional de Asunción, tiene una carrera que tiene incluida en su currículum plantas medicinales. Por eso que, hasta hace poco, como dijo don Pablo, don Pablo, el ingeniero de Cabón y otros eran los únicos que conocían y que investigaban las plantas medicinales. Y se notaba ya en esa época, hace 20 años, que yo escucho, yo estoy hace 20 años con el ingeniero, que escucho que tiene que ver si las plantas medicinales toman el lugar de renta principal en las familias, no va a ser necesario que se engrose, por ejemplo, las ciudades en esas villas pobres. La gente no va a vender su terreno, porque va a tener buena rentabilidad, con poco más trabajo, y un trabajo orgánico. Y ese es el sueño de Cayo de Jabones. Sí, en cuanto a rentabilidad, es muy interesante las plantas medicinales. Yo creo que puede ser uno de los rubros interesantes para combatir, por ejemplo, la pobreza. Porque una pequeña familia con pequeña finca puede sobrevivir tranquilamente con una hectárea de plantación de plantas medicinales. En comparación a otros rubros tradicionales, por ejemplo, con la caña dulce, que tiene una rentabilidad de 4 a 6 millones de guaraníes anual, una hectárea de orégano puede, por ejemplo, llegar con una rentabilidad de 30 a 40 millones de guaraníes anual. Perfecto. Solo el orégano. Solo el orégano. Y hay otro rubro, por ejemplo, que es el Tilo, está más o menos 50 mil guaraníes al kilo actualmente. Y falta todo. Una familia tranquilamente... O sea, faltarían más familias que se dediquen a plantar este tipo de plantas. Para combatir el desarraigo del campo, a engrosar las partes humildes de la ciudad. Bueno, hay mucho por hacer todavía, entonces, en este rubro de las plantas medicinales. Así mismo. Yo creo que hay que... El gobierno, por ejemplo, tiene que hacer un programa de producción y apoyar. Porque justamente eso es lo que... Estamos huérfanos porque al gobierno no le interesa este rubro. Y yo creo que es uno de los principales rubros que hay que desarrollar en el país para combatir, por ejemplo, la pobreza y darle también un beneficio interesante a las familias paraguayas y a través también al gobierno. Perfecto. Bueno, volviendo al tema del libro que dejó el señor Cayo Escavone, que se imprimió, digamos, a través del Ministerio de Agricultura, ¿fue así? Sí, sí, sí. Y ese libro está sirviendo ahora para las universidades. Así mismo, porque el ingeniero Cayo Escavone era profesor también de las universidades agrícolas y eso. Y él desarrollaba plantas medicinales con sus alumnos. Inclusive, en mi empresa vinieron muchísimos alumnos ya de diferentes universidades para hacer la pasantía. Actualmente también la Universidad de Umbes, que está en Villarrica, nosotros tenemos un convenio con ellos. Y todos sus alumnados hacen pasantía en casa. Colombia. Excelente. Y Colombia también ahora estamos por firmar una alianza con la Universidad de Colombia. La Universidad de Agronomía de Caguazú también. El ingeniero Quirino Duarte es el decano de esa universidad. Y posiblemente este año vamos a hacer una alianza de tres universidades, más mi empresa, y posiblemente la gobernación de Guairá también estamos viendo la posibilidad de que participe. Qué excelente. Bueno, sin duda es que la empresa AgroPotu encara más bien lo más natural posible a estas diferentes esencias, ¿no? Sí. Así mismo, nosotros tratamos lo máximo posible de armonizar con la naturaleza y también manejar la domesticación, por ejemplo, de algunos productos que están en vía de extinción. Por ejemplo, nosotros estamos haciendo café en el monte. Estamos pensando también en desarrollar apicultura para darle más rentabilidad a la familia en forma natural. ¿Y los granos de café dónde son? Y nosotros estamos ahora plantando café, por ejemplo, en el monte. Yo tengo ya 5.000 plantas de café en el monte. Entonces, para no echar el monte, entonces se enriquece. Estamos haciendo también hierba mate en el monte. Y el objetivo de la apicultura también es eso, para no ir destruyendo nuestro monte y darle más rentabilidad a la familia. Bueno, van a seguir, me imagino, investigando todo el tema de las plantas medicinales. ¿Qué pasa cuando viene el extranjero o cuando se van ustedes al exterior? ¿Qué dicen de Paraguay? Porque me imagino que con toda la cultura de los guaraníes, también dejaron un legado bastante interesante con relación al uso de las plantas medicinales. Sí, así mismo. Y por eso justamente le mencioné anteriormente el interés de otros países por la potencialidad de la naturaleza que tenemos. Entonces, cuando nos vamos por ahí siempre nos requiere justamente de nuestras plantas medicinales. Pero el problema ahí tropezamos porque no tenemos volumen, volumen y de repente también la calidad. Por eso que a través de nuestras cámaras queremos hacer unos manuales de buenas prácticas para ir mejorando, por ejemplo, la calidad de nuestros productos y apoyar también el sector productivo para poder aumentar más nuestro volumen y así cubrir en parte el requerimiento de otros países. Eso están viendo con la cámara de plantas medicinales. Sí. ¿Cuántas empresas están dentro? Y tenemos más o menos 103 integrantes. En eso hay más de 100. Más de 100. Ponerle 100 empresas más o menos. ¿Son de todo el país? Del país. Y tenemos también el enlace ya con Europa, por ejemplo, con el consorciado europeo. Y ahora lo que queremos es consolidar el consorciado acá en Paraguay. Inclusive estamos pensando en traerle a dos exponentes interesantes. Uno que es el coordinador general del consorciado Marández, el señor Mauro Canilla, que es muy amigo nuestro ya. Y otra persona interesante también se llama Francisco Gamboa, de México. Ellos ya están desarrollando el consorciado. Entonces queremos traer ese modelo e integrarle a dos integrantes interesantes a nivel mundial. Entonces ya vamos a tener un enlace directo con ellos. ¿Esto cuándo sería? Y este año queremos consolidar ese grupo. Queremos traerle a ellos, consolidar el consorciado. Pero eso estamos viendo a través de las cámaras paraguayas. Bueno, dentro de la Cámara Paraguaya de Plantas Medicinales, ¿no existe algún grupo de trabajo que pueda hablar con el gobierno para hacerle ver, digamos, de la importancia que tiene o ya intentaron y no hubo caso? Sí, varias veces intentamos. Sí. Inclusive yo tuve una mala experiencia el año antepasado. Hicimos un proyecto de producción que costaba 120 mil dólares. Se fue el ministro Gatini con el gobernador de la zona. Nos prometieron, salió el proyecto y debiaron los fondos por cuestiones políticas. Por eso nosotros estamos escépticos ya en recurrir, pero a través de las cámaras estamos viendo. Pero como le digo, ahora ya va a llegar otra vez la época de política y ahí ellos ya desechan los proyectos. Por eso es que estamos viendo la forma de hacer a través de las cámaras y con los enlaces a nivel así particular, con los enlaces mundiales y yo creo que podemos llegar algún día a hacer primavera. Esperemos que sí, ¿no? Sí. Bueno, cuéntemos un poquito acerca de los laboratorios que tienen instalados en la empresa. ¿Cuánta gente hay trabajando adentro? Sí. En forma directa yo tengo más o menos como 20 personas. Después, en cuanto a laboratorio, estamos haciendo enlaces con la Universidad Nacional de Asunción. Por ejemplo, el profesor Miguel Martínez es el que nos apoya en ese sentido. Y las comunidades indígenas tenemos más o menos cuatro comunidades de 150 personas. Eso es lo que queremos ir asociando a cada uno, entonces, para hacer el consorciado. Porque el consorciado radica en la parte directiva, por ejemplo, el modelo europeo, por ejemplo, en la parte directiva estamos a menos de 20 a 30 personas y la mayoría son jubilados, porque ahí realmente radica la riqueza del conocimiento. Y los jóvenes están en el campo de la acción. Por ejemplo, en la parte de producción están los ingenieros agrónomos jubilados, en la parte directiva, y los ingenieros agrónomos jóvenes están en el campo. En la parte de lo que es packaging o transformación están los ingenieros electromecánicos en la cabeza y los ingenieros jóvenes están en el desarrollo de la maquinaria de última generación. En la parte de lo que es comercialización están los dueños de supermercados y después, al final, ellos asocian a los integrantes de distintos sectores. Y es impresionante la potencialidad que ellos manejan. Y yo creo que Paraguay es uno de los más indicados por la riqueza que tenemos. Sin duda que sí. Bueno, yo les agradezco muchísimo por esta visita, por hablar y por darnos a conocer de qué se tratan las plantas medicinales. También toda esta investigación de años que, sin duda, deja un legado importante. El señor Cabio Escabone, que era muy amigo suyo y muy conocido de usted también. Así que, bueno, mis respetos para ustedes. Les agradezco por esta visita y los espero pronto también para más novedades, ¿les parece? Nosotros somos los agradecidos por este espacio porque mediante eso también la gente conoce y de repente el gobierno ponga un poquito de interés para ir desarrollando este rubro demasiado importante para nuestro país porque yo creo que puede ser uno de los potenciales que pueda cambiar en algo. Especialmente la gente humilde porque este rubro puede ser desarrollado por una familia humilde y puede cambiarle su vida. Los libros del ingeniero Cabo Escabone son 30 años de error, prueba de error en la finca agro-popul y de ahí que salen esos libros, esos conocimientos y hay muchos sueños todavía, como dijo don Pablo, en la domesticación de especies que están en extinción para no despolearlo de balde, inclusive que los indígenas se queden en sus reservaciones para no estar otra vez por las calles. Es un mucho sueño tuvo el ingeniero Cabo Escabone. Que ojalá que continuemos nosotros por intermedio de usted también. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias.